Ya no desperdicio feria, estoy esperando que me paguen No fueron suerte mis ideas, nunca tiré monedas al aire Sabes que voy a ser alguien, claro que no hay quien me pare Me fui a volar por tus desaires, y ya no creo que me paguen Todo puede mejorar, solo déjate llevar Hacia donde no sea, pero estaremos bien Todo puede mejorar, solo déjate llevar Hacia donde no sea, pero estaremos bien Ya no me rebajo, me corrieron del trabajo Hace cuenta, me hicieron un favor, me di cuenta Mi labor es salir de abajo, si mi cuerpo es mi templo Porque encerrarlo allá adentro, me pasaba borrando recuerdos Hasta que entendí que es lo único que me llevo y di que Todo puede mejorar, solo déjate llevar Hacia donde no sea, pero estaremos bien Todo puede mejorar, solo déjate llevar Hacia donde no sea, pero estaremos bien Subido poco a poco, y si tiene el esqueleto hoy La verdad es que doy todo, por eso es que me escuchas hoy Grita mi nombre, silencian mis éxitos Ese es el cáncer de México Toma el valor para vivir de esto Ya no me valió como al resto Let's go Todo puede mejorar, solo déjate llevar Hacia donde no sea, pero estaremos bien Todo puede mejorar, solo déjate llevar Hacia donde no sea, pero estaremos bien 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 Hacia donde no sea, pero estaremos bien